philip explota tras el último destape bomba de willax y las declaraciones explosivas de jaime villanueva que destruye a la mafia el programa de milagros leiva ayer ha presentado una bomba atómica creo que ni siquiera ella y eso puede pasar por la premura del tiempo se ha dado cuenta lo que ha presentado lo que ha presentado milagros leiva y pasen la voz porque lo vamos a ver en unos minutos es el descubrimiento de una mafia y una mafia que ha acopado la fiscalía de la república del perú hace años y una mafia que encabeza gustavo gorriti el embogue que batutea con la gente de la república y con la gente del comercio porque la república y el comercio son los dueños de canal n y américa televisión pero lo que les estoy diciendo no es un invento de una mente pues turbada la fiscal de la relación patricia benedez no era útil ni es útil a los intereses de gorriti grupo el comercio grupo la república y por eso había que sacar a patricia benedez han armado un muñeco para sacarla pero quien lo armado gorriti uno tiene que pelear en la vida por lo suyo y el perú es nuestro gorriti no puede seguir siendo el hombre más poderoso del perú y la prensa mermelera y corrupta no es cierto tiene que parar la mano no lo ponen esto en canal n no lo ponen en canal n porque a cuál es el poder que tiene gorriti no te metas con gorriti que gorriti chuponea sí cuál es el problema que me chupone que me sigan acaso no tengo una vida limpia no que te corretea te van a quitar los pisos ten cuidado no choques no y yo qué cosa voy a hacer guardar mis cosas y me voy a alargar para hacer limpiar pisos en eeuu josé domingo pérez tiene que rendir ante la justicia lo que está haciendo hace años corretear a gente meter a gente presa arrodillar la amenazarla porque tiene que cumplir con la función política que le encomienda gorriti justo el día de hoy hay una noticia que es una bomba porque es una noticia es una muy buena primicia emiliano leiva que ha tenido acceso a la investigación le hace la carpeta fiscal de este samarro este villanueva que básicamente el tema era la fiscal de la nación cierto pero resulta que hay partes de las declaraciones de villanueva que son pues lapidarias para el caso cocteles el caso cocteles es el caso de la famosa financiamiento de keiko vía falsos cocteles en donde supuestamente obres le da dinero y otra gente le da dinero para su campaña y tal pero lo voy a leer para que la gente entiende la trascendencia tú lo dice este señor viene josé domingo lo entrevisté conversé con él le pregunté si sería dispuesto y me dijo que sí porque este señor el que entrevistaba a la gente que ulteriormente iba a terminar siendo fiscal del equipo especial la bajada y con eso fui y le propuse a pablo pablo sánchez y me dijo que sí que vela lo proponga porque tenía que ser de lavado activos hablé con rafael vela y él lo propuso pero josé domingo había puesto como condición para ir a lavado el no perder su bono su platita que tenía como fiscal anticorrupción entonces tuvieron que hacer una serie de malabares administrativos para que el señor vaya con su bono y se quedó en que él se iba a lavado pero se llevaba un par de casos de corrupción entre ellos primicia calentita el caso chincheros y para que pueda cobrar el bono no sé cómo se armó la figura administrativa pero con eso ya le pagaban su bono que se hizo cargo del caso cocteles ya expliqué la relación con gustavo era un poco el que dirigía la investigación gustavo gorriti el embogue dirigía la investigación ya eso es ilegal cierto totalmente correcto gustavo venía bastante seguido para hablar con pablo sánchez y no se registraba y el fiscal pablo sánchez es el fiscal de la nación no era otra persona más que el fiscal pablo sánchez fiscal de la nación de hecho gustavo intercedió y hasta exigió que se contrata al fiscal lens en 2017 josé domingo siempre venía a verme un poco para estar al tanto de las investigaciones y vino a verme un día antes del allanamiento a fuerza popular de cierto este a fuerza porque yo le había porque yo le decía que lo que había propuesto habiendo pasado muchos meses no pasaba nada y al día siguiente hubo el allanamiento para ese día el allanamiento pablo sánchez estaba en piura eso lo sé porque me lo comentó rafael velavarra que él llamó a sánchez para darle cuenta del operativo y que sánchez le contestó me dormido ya 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 y después como a las dos o tres horas sánchez lo llamó desesperado a rafael para decirle que qué cosa habían hecho y sánchez se vino a medio día a lima y se fue a visitar al director de la república chicho momé fiscal tiene que recibir órdenes de gorriti y va a dar cuenta hacia un momé y a los directores del comercio y canal n voy a volver a decirlo para que la gente entienda como a las dos o tres horas sánchez lo llama desesperado rafael para decirle qué cosa había hecho y sánchez se vino medio día a lima y se fue a visitar a visitar al director de la república chicho momé el fiscal de la nación le da cuenta a chicho momé y a los directores del comercio y canal n el mismo fue a lugares para decirles que él no tenía nada que ver con ese operativo e insistía insistía pues a mí me llamó dos veces eso porque yo lo había lo había llevado este zamarro villanueva porque es un zamarro él lo entrevista y se lo lleva a gorriti o sea que gorriti pone el visto bueno es como un crítico culinario así es el elector de los fiscales prácticamente los guzmán de gorriti y se lo lleva a villanueva que era asesor de sánchez y sánchez después de ese operativo que fue realmente ridículo se acuerda que entraron a las cocinas y levantaban las ollas y hicieron un show y llegaron los congresistas y se rajalaban los pelos fue un show transmitido en vivo por supuesto por canal n y viene el director que tiene que ver chicho momé porque le tiene que dar cuenta el fiscal no sabe chicho momé pero el fiscal de la nación que es un prácticamente un poder del estado que tiene que darle cuenta al director de un diario lo que está haciendo me parece espantosa y a los directores del comercio y canal n bueno a tres diarios a tres medios de comunicación importante en esta época estaba pues que la riviera ospina creo en canal n no la directora pero me parece que eso es denigrante no eso eso merece una denuncia no de todos ellos bueno ya están denunciados la junta nacional de justicia ha suspendido a patricia benavides por los dichos de este tipo dichos que no tienen nada que ver con esto porque la verdad acá se hizo una cosa clara dice yo he hecho yo he visto el aire entonces yo calculo que dentro de una semana pablo sánchez está suspendido y acá también este el el tal jose domingo pérez va a tener que decir cómo es que llega a ser el caso cocteles y como gorriti dirigía la investigación bueno ahí en la junta de justicia debería intervenir también rápidamente pero y gustavo era el que un poco dirigía la investigación y la oficina está que tiene la fiscalía debería sancionarlo ya se la autoría nacional de control es suspenderlos pero vamos a seguir resuelva el caso hasta que logren la investigación final pero se han suspendido la fiscal de la nación por por lo mismo sigamos avanzando el mismo el mismo fue esos lugares para decirles que él no tenía nada que ver con ese operativo e insistía insistía pues a mí me llamó dos veces porque eso ya lo había recomendado a jose domingo pérez y él quería que le diga jose domingo que en ese mismo momento a una conferencia de prensa y diga que el fiscal de la nación no estaba enterado del operativo ante tamaño papelón no de hecho yo traté de comunicarme con jose domingo y él me dijo que no iba a ser ninguna conferencia de prensa porque estaba en plena diligencia al día siguiente pablo lo mandó llamar y eso me lo contó jose domingo y literal le dijo tú no sabes con quién te has metido luego presentaron una denuncia constitucional creo que fue salaberry contra pablo sánchez y es a partir de ese episodio que se acentúa más la estrecha relación de jose domingo y gustavo gorrite que parece por estas fechas es el que llevó a jose domingo pérez donde gorriti me parece que por esas fechas es que llevo a jose domingo donde gorriti cuando vamos a su casa y como ya lo dije porque necesitaba el respaldo de los medios o sea perdón si la junta no opera contra jose domingo pérez y contra pablo sánchez no es cierto bueno el congreso tiene que votar esa junta en una semana y hasta todo listo hecho se pasó gorriti cuando vamos a su casa como ya le dije porque necesitaba el respaldo de los medios ahí también por esas fechas coordinamos con jose domingo pérez que él había salido denunciar que habían querido entrar a su casa y que habían forzado la cerradura eso lo coordinamos porque yo llamé a la prensa para que cubran eso él llamaba prensa para cubrir ese villanueva era olvídate y él pidió protección policial la idea que había dado gorrite era que a que jose domingo se victimizará lo más posible bueno a gorrite le llevaron una rosa blanca y se llevó al piso que parecía maría magdalena es decir ya por esa época 2018 antes que se produzca la vacancia de vizcarra oído la música a través de un asesor de pablo sánchez de nombre alejandro silva quien tiene un estrecho vínculo con el congresista césar villanueva que era el que coordinó todo lo que para que vizcarra sea presidente escuche esto ahí se coordinó para que pablo pablo sánchez fiscal de la nación archive el caso chinchero y vizcarra no tenga ningún inconveniente ningún problema de ser presidente dice ocho de paso por el caso chinchero pero va a tener que pagar un arbitraje de 1300 millones de dólares en ese tiempo pablo sánchez me comentó que antes o al poco tiempo que vizcarra asumiera la presidencia se habían reunido y ya después para julio del 2018 a fines de mayo cuando se iba a elegir al nuevo fiscal de la nación dicho es que se coordinó para que archiven eso eso que conoce tráfico de influencias y se coordinó para que el fiscal jose domingo pérez maneje el caso que está en las páginas anteriores y ha ido o sea todo para que tenga su bono chávez va donde momé a decir que él no tenía que ver en el operativo o sea el gran poder del perú lo tiene el señor momé con su articulista yogurriti pone y saca fiscales conduce ya porque me molesto por el por el por el tema de keiko no porque sea moralista ni nada sino los políticos tienen que encase a las cosas importantes y trascendentes a keiko la quieren meter presa por el caso cocteles no es cierto si cuando han hecho esto esto es fresquito de qué fecha es esta declaración 30 de enero hace seis días siete días esto lo tienen ellos hace seis días y no le han dicho al fiscal de la nación que es el señor villena no a eso está bien para para las chiquitas estas que salen con magal y con peluchín esto es algo serio ella tiene que a ella la quiere meter presa se bajó sus hijas su familia está destrozada el caso cocteles ha sido el pretexto para destrozar a la política peruana entre ellos a keiko también armaron un muñeco garcía y le agarró un muñeco al fiscal y ahora esto gorriti y si es cierto todo lo que dice villanueva porque villanueva es el camino la verdad y la vida la junta nacional de justicia tendría que suspender ya así express como han hecho con patricia benavides a pablo sánchez tendría que suspender la jnj pero ya a pablo sánchez que sigue siendo fiscal supremo a jose domingo pérez no puede pasar un día más jose domingo pérez de títere de gorriti en el caso cocteles porque ahorita está comenzando el caso cocteles porque hay un gran vivazo un gran como gustavo gorriti un rico no es cierto un bravo un faite no es cierto que es el que batutea la fiscalía que lleve y trae al perú porque maneja los medios de comunicación porque así dice él se arroja y ya hemos visto como trapea el piso cuando va canal en y cuando va rpp cuando sale él es el hombre y hace una entrevista que parece una película porno con poses y este pata es el que lleva a nada más y nada menos que jose domingo pérez y lo lleva a que le bese la mano a gorriti que más la va a besado y gorriti lo batutea y gorriti se convierte en el verdadero fiscal lavajato para el caso cocteles que es el caso keiko de brek keiko de brek es el caso cocteles en donde le están jodiendo la vida 39 personas más que seguramente son tan o más antipáticas que keiko pero la justicia tiene que ser justicia y gorriti lo batutea a pablo sánchez lo carajea gorriti lo lleva a pablo sánchez a que le bese la mano al dueño de un medio de comunicación que no lee nadie como como la república pero tiene acciones pues de grupo de grupo el comercio lo llevo de los directores para que le dan cobertura a jose domingo pérez y él mismo se dedica a hacer las coordinaciones yendo a la fiscalía o sea lo que me quería a mí chela vía si chela conche de chismosa quiero ver qué hace la chela conche cuando se entera de que él sí iba y entra y salió yo fue una vez a la fiscalía y me quisieron cocinar como si yo fuera asesor de la señora patricia benavid bueno este pato entra y salía y lo tenía el otro soncito no es cierto con que tírate al piso le te están acusando de algo protégelo victimiza y él era el verdadero hombre en caso cocteles y lo llevaba donde clarevino opina donde fernandito berkemeyer no que es un tipo que habla tartamudeando y que le encanta le fascina la loca la hojita de té entonces la señora ospina que era la directora de canal n ella batuteaba con gorrito que con ese momento era queico ctm puntocom y que bien que incauta la casa hacia todo eso lo vamos a tratar a un nivel de detalle mayor que lo que ha hecho milagre le va ayer que no se ha dado cuenta lo que ha tenido pero sigue el perú la justicia es más o menos justicia si no son recontra corruptos los de la junta nacional justicia que estamos hablando de corrupción a mí no me pueden venir con cojudeces los de la junta nacional justicia si no lo suspenden a a sánchez son corruptos no son más o menos corruptos corruptos serán este sánchez lo tiene que suspender pasado mañana sumarísimamente y si en la fiscalía no hay un solo fiscal decente que no le abre una carpeta fiscal a gorrito y por los delitos de usurpación de funciones asociación ilícita para delinquir que han destrozado el el régimen de el régimen elemental que tiene que haber entre una sociedad y sus instituciones que es la confianza usted ya no confía y le entiendo en patricia benavides dice no cómo es posible que el asesor bueno pablo sánchez está ahí antes destrozaron la vida de chavarri es un hombre decente y así como yo sigo diciendo que patricia benavides y la mujer de la década sigo diciendo hoy yo que también le caigo antipático a usted señor y qué pena que voy a hacer que el que 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 esto es un complot hace años este es una hace años para controlar políticamente el perú lo que le dice destrozar a tus enemigos políticos meterlos presos así no hayan hecho nada como querían hacer con garreo leca como señor aullón no como querían hacer conmigo con chela con che chismosa porque tienen que iniciar una investigación real a gustavo gorrito y con levantamiento del secreto de las comunicaciones con la ubicación de su gps quien le paga gorrito y al margen del señor soros gorrito y trabaja para odebrecht esto ha sido para que salga libre jose graña miro quesada y globo graña cuña es decir jodan a keiko vamos a joder a que cuando te saco libre y tú tus medios se me arrodillan arrodilla el grupo del comercio arrodilla el grupo de la república arrodilla la prensa yo me encargo la prensa pero aquí con la tenemos que hacer chichirimico esos señores se lo pueden hacer a cualquier peruano si pueden con la fiscal de la nación keiko peces papayita y lo dice quien ha estado bajo su amenaza gustavo gorrito y con esto carpeta fiscal impedimento es ahí el país porque si se le tiene que juzgar como todo el mundo que se le juzgue acá que no se me meta la embajada israel que no se vaya corriendo las hay medidas de protección de la corte interamericana qué cosa en la corte interamericana el guachimán de los delincuentes del guachimán de los terrucos lo que echó gorriti sería un escándalo a nivel global en cualquier lugar del mundo así que pasen la voz porque ustedes en fondo no saben todavía el tema porque probablemente no han visto el programa milagros leyes los delitos en donde están metidos el ex fiscal de la nación y hoy fiscal supremo pablo sánchez y no me dejan que estás enfermo enfermo te irás preso porque en el perú los pobres enfermos se mueren en la cárcel y pablo sánchez se tendrá que morir en la casa enfermo sano así tal cual el que a hierro mata a hierro muere ya basta en el perú los pobres se joden el pobre si se muere en la cana el pobre no tiene seguro pero pablo sánchez gana un chupo de plata y sinvergüenza de nuestra plata y con nuestra pata se cura rico pero bueno que lo metan preso a pablo sánchez y que su familia sufra lo que sufren todos los perseguidos por este régimen y ante un tipo cualquiera que no tiene plata para abogados que no tiene como defender no tiene medios de comunicación y los misios si se joden todos en cualquier cárcel y pablo sánchez por haber delinquido tiene que ir a a piedras gordas asociación ilícita para delinquir a una cárcel de 15 metros cuadrados como se jode la gente así que yo quiero ahora se va a quitar corriendo pablo sánchez a meter una embajada el día de hoy y gorrítico decir ay y ya van a ver cómo va a trapear el piso con canal n va a trapear el piso con américa televisión en rpp en el sichota todo se le va a tirar al piso a gorrítico el día de hoy que sabe gorrítico de la prensa y pase la voz que lo vamos a ver porque vamos a ver con detalle todo lo que ha dicho villanueva el dueño de la verdad él es el que sabe todo cierto lo sabe todo no ha suspendido una fiscal y la quiere destituir la junta de la justicia no sólo tiene que meter preso a esta gente y sacar perdón no preso la junta tendría que suspender sino restituir a la fiscal de la nación porque todo esto es un andamiaje de gorrítico esto es algo que todo el perú tiene que enterarse en la fórmula gorrítico el secuestrador del poder judicial o sea él es el serpa cartolini del poder judicial y del ministerio público así se hacen las cosas en el perú y estamos un país de rateros y de ladrones y de coimeros porque lo que usted dice señor señor usted que es un taxista que me está escuchando usted señora que no sabe qué carajo va a ser con ocho soles para que coman almuerzo o almuerzo en un día sus hijos no gana los 30 mil soles y el chofer y el aire acondicionado que tiene este p de pablo sánchez que es un rico que la pega de enfermo cuando quiere y le va a llorar a chichomome y a gorrítico cuando está sanito y usted señor señora que tiene un esposo o un hijo en la cárcel probablemente inocente no tiene la plata ni tiene un medio como usted señora no se puede ir a quejar y la va a recibir chichomome pues a usted señora que tiene una hija en la cárcel por de repente x motivo comiendo una comida porquería en la cárcel usted no almuerza como gorriti se entiende por eso la gente odia el sistema y por supuesto la odia que por eso es que gana castillo y por eso ganar antauro porque además tenemos empresarios doncas que nos dicen hoy exigimos pues hermano con nuestros impuestos garantía a la institución de como la fiscalía tratada así como si fuera un burdel está mejor manejado que la fiscalía y claro hay que matar a quien tengas que matar se llame chavarri se llame alarcón o se llame patricia benavides porque el gran fiscal de la nación es gorriti que coordina con grupo del comercio grupo la república tiene sus mávilas tiene sus oxenfor sus rosamarías y todos trapean al ritmo de lo que dice el gran hermano entiende la de chiripa no está preso hernán garrioleca al señor aullón le han pateado la puerta hoy día van hoy día van a ir a patear en la puerta a la casa de borriti hoy día van a ir a la casa de chichomome a patear la puerta no se acuerdan cuando fueron a la casa de yoshiyama que vimos las imágenes cuando fueron a la casa de yoshiyama y con un obstáculo parecía la tortuna india la josé domingo entraba cierto o no cuando es el enemigo vale todo salvo el poder es ilusión no es cierto gustavo y la violencia es la partera de la historia agudizan las contradicciones socava al enemigo genere el caos el anarco comunismo y reina en el desorden cierto o no chelabi asís le dice su pepa a después de que se presenta en 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 mi canal hablando barbaridades de mí el programa ortijo batter se reunía así sale y le dice a elisa dubá la fiscal se va y a batter lo mete en preso y me llama un amigo mío me dice no si tú estás metido con garrioleca tú si puedes revelar tu fuente y yo le digo mi amigo yo si no tengo nada que decir que vengan por mí yo no soy un caón yo le dije en mi casa dije mira ve si vienen por mí mire yo voy a pelear a yo no me apelló villanueva yo no soy un delincuente yo no soy asesor de la fiscal yo no lo conozco a villanueva sí tenme pues si dicen que que garrioleca me dio y que jocí tenme pues yo le pongo la pepa lo quiero tener a frente al huevón de que dejarme colchado uno tiene que pelear en la vida por lo suyo y el perú es nuestro gorriti no puede seguir siendo el hombre más poderoso el perú y la prensa mermelera y corrupta no es cierto tiene que parar la mano queda gente decente en la familia miroquezada eso es una gran pregunta porque todavía se pregunta por qué están quebrando la gente no es por esto pues pusieron un mequetrefe como ver que me irá y a otro como carrido keklin y ahora tienen un patita que no se da cuenta de los elefantes que hay en el closet del comercio que ha sido mangoniado por gorriti gorriti y los tiene pisados a los miroquezada tan difícil que se creen y los miroquezadas son los mayordomos de gorriti los miroquezadas son los mayordomos de gorriti no lo ponen esto en canal n no lo ponen en canal n porque a cuál es el poder que tiene gorriti no te metas con gorriti que gorriti chuponea sí cuál es el problema que me chuponean que me sigan acaso no tengo una vida limpia no que te corretean te van a quitar los apisos ten cuidado no choques no y yo qué cosa voy a hacer guardar mis cosas y me voy a alargar para hacer limpiar pisos en eeuu alguien le tiene que poner el chávez cotrina antonio fernández gerí opera con esos dos si chávez cotrina tiene decencia y cojones y tiene decencia y cojones jose domingo pérez tiene que retirar de la justicia lo que está haciendo hace años corretear a gente meter a gente presa arrodillar la amenazar la porque tiene que cumplir con la función política que le encomienda gorriti señor antonio fernández gerí usted ya se enteró de esto abre un nuevo proceso ustedes tienen que liberar al perú de esta mafia esta mafia terminó poniendo tanto odio a que hijo que repito usted odiala si quiere sin pedida ni clemencia odio quiero más que indiferencia pero y el perú en manos de castillo a cual gorriti tampoco tocaba no vio ni una de todas las primicias que sacamos nosotros en huila no veo ni una gorriti y ahora nos quieren poner antauro los empresarios en el perú son estúpidos yo el otro día hablaba con uno de los hombres más ricos del perú y le dice a qué les pasa me dice philip mi familia está en modo avión que tienen en la cabeza que tanta confía el día de mañana van a ir por ustedes eso es lo que no entienden porque gorriti va a ser lo que se les da la gana y antauro va a terminar siendo presidente del perú y lo va a ser trizas no solamente le ha que dar su propiedad porque al rico le tocas el bolsillo se vuelve loco no sé ojudo te va a meter preso preso porque para eso está hecho el sistema el anarco comunismo hace eso y esto tiene años años se cagaron los romanos no sangar en ustedes pero en fin